López Antillana rindió protesta como nuevo presidente municipal junto con su cabildo. Rindió protesta a él y luego le tomó protesta a su cabildo. Aseguró en su mensaje central que la corrupción no será tolerada durante su gobierno. López Antillana mencionó que el estandarte de su administración será la honestidad. Ahí está flanqueado por el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez y por el titular del Supremo Tribunal de Justicia del estado Miguel Valadez. Dijo que buscará que su gobierno brinde una mejor calidad de vida a las familias leonesas. El nuevo alcalde aseguró que los problemas que tiene el municipio, sobre todo en cuanto a seguridad, obedecen al rompimiento del tejido social que se ha generado por la segregación y la falta de inclusión de los jóvenes que se sienten más cómodos conviviendo en pandillas que con sus propias familias. Enfatizó que es importante rescatar el factor humano en la sociedad y sobreponerlo a los ladrillos, referiéndose a la obra pública. Resaltó que las personas deben ser tomadas en cuenta y ser prioridad para los gobiernos, más que la obra pública y la infraestructura. Posterior a la toma de protestas, se llevó a cabo la primera sesión de ayuntamiento en donde se asignaron las comisiones de las que formaran parte los regidores y los síndicos. Usted puede consultar esta distribución tal y como quedó en Zona Franca. El alcalde también comentó que darán seguimiento a todos los casos que tiene en este momento abiertos la Contraloría sobre gestiones en la pasada administración, sobre procesos de la pasada administración. La determinación de trabajar con honestidad y cero tolerancia a la corrupción aplica tanto para su gobierno como para la revisión de lo que pasó con sus antecesores. Parte de lo que dijo Héctor López Antillana leca rindió protesta como alcalde, como nuevo alcalde de León. La primera vez que voy a entrar, el lunes, empezaremos a hacer las visitas a las dependencias, una vez para instalar a todos los directores, asegurar que este espíritu que se acaba de reflejar aquí permee en toda la administración. Lo segundo que voy a estar haciendo es reunirme con los consejeros, un respeto a todos los ciudadanos que están participando. Y lo tercero, una vez que ya me haya asegurado de los consejos y el establecimiento de los nuevos directores de las paramunicipales, entraremos a ver todos esos temas, entrega, recepción, los pendientes, el tema del estadio, bueno, todo el tema de la seguridad. Pero lo que quiero con esto enfatizar es que llevamos un proceso y vamos a entrar al tema. En su momento, una vez que tengamos la información pertinente y completa, con mucho gusto compartiremos cuál será nuestra decisión. En cuanto a estos pendientes de la próxima administración, que han sido muy ventilados en estos días, tal y como el pago de viáticos a los escoltas de Bárbara Botello, quien ahora se desempeña en la Ciudad de México como diputada federal, el nuevo alcalde declaró que a partir de la próxima semana revisará a fondo la administración y dará seguimiento a este tipo de cuestiones, parte de lo que también dijo. En la primera parte nosotros tenemos que ver cuál es y atender las denuncias que están. Hay una serie de denuncias que están en la Contraloría, habrá que darles continuidad. Número dos, en la entrega-recepción. En la entrega-recepción nosotros vamos a hacer procesos también de auditoría para validar que la información que nos están entregando sea la información correcta. Si de esto encontramos elementos fundamentados para establecer una averiguación, lo haremos sin dudarlo. Gracias. 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 Gracias.